Y retornamos En esta parte final del Open Mic Y miren, hace como algunos 10 años Si no me equivoco, yo creo que tiene que ser como algunos 10 años más o menos O más, como 11 o 12 años Un grupo de programadores, de desarrolladores Desarrolló una aplicación muy hipster Muy poppy Que tenía una cámara como logo La sigue teniendo, yo creo Fotos 4x4 Kodak Era como una cámara así mismo Como Polaroid Una vaina así Y era para subir fotos 4x4 Cuadraditas Fotos con filtro Los filtros tenían hasta nombres de ciudades Si, que verdad Después esos nombres de ciudades lo utilizaron en la casa de papel Había uno que te ponía como un desierto Filtro de jabón Tokio, Helsinki, qué sé yo Qué vaina Había un Quesada ahí Y esa aplicación se volvió famosa Antes nada más funcionaba en iPhone Hasta que llegó Se cualquiera hizo Hasta que se cualquiera hizo Hasta que se dañó Y llegó a Android Sí Se prostituyó Se prostituyó Y ya los creadores No saben qué hacer con esa aplicación Esa aplicación se llama Instagram Ay mi madre Entonces la premisa es Si los creadores de Instagram Se hubiesen soñado Que están pasando la cosa que pasan ahora No lo crean Que deben estar con la mano en la cabeza Deben estar preocupados ahora mismo Si los creadores de Instagram hubiesen soñado Que lo iban a usar para estafarte con una lavadora De una nevera Que nadie está vendiendo esa nevera No existe No Pero hay gente estafada No está en ningún sitio No crean esa plataforma Si ellos hubiesen sabido Que una gente que llega a 10.000 seguidores Iba a poner Y que no free promo No lo creaban Definitivamente Si los creadores de Instagram Yo he soñado Que Instagram ha sido Para tirar una foto a Twitter Y subirla a ella Allá mismo Se inventan un botón para eso Es verdad loco No tienen que compartir nada de eso Si no si hubiesen soñado De que le iban a hacer competencia A las páginas no por sin querer Con lo en vivo de la Mami Jordan Porque ellos no sabían Que eso en vivo Iban a poder usarse para eso Mami Jordan Dando más ningo Ahora si ellos se sueñan De que hay una Una persona iba a decir Mi vida cambió Desde que comencé a invertir Con el señor Jofro Invertí 100.000 Invertí 2.000 dólares Y ahora tengo Ellos hubiesen hecho ese negocio Y no abren Instagram Le tiran a ellos Dime Para yo invertir mejor Si se imagina Si Instagram ha sido eso Yo creo que hubiese Comentario como Si eres menor de edad No entra No entra aquí Ya bro Ven Oye es automático No hay hombre que aguante Ver mis fotos Oye No hay hombre que aguante Ver las fotos Ahora Instagram le ha hecho Mucha ayuda A muchas mujeres también Gracias a los filtros Tú crees que otras personas Son peligrosos Los filtros son peligrosos Si Instagram hubiese sabido Aquí hubo una presentadora Que dobló un video Ey Para que lo sepa Le dicen más neto Porque dobla la barra Sí porque aquí Antes doblaba la pared De telemicro La pared En foto Pero en un video Doblaron un video Es dura O sea El video en vivo Se va doblando Atrás de ella Es dura Ella va doblando la materia No Tú parece que estábiendo Inception Porque tú ves que La calle es así Uy se levanta No no yo dije Estamos en la dimensión De los espejos En la dimensión espejo Mi madre Si Instagram Hubiera sabido Que Se iba a usar Para tirar puya Del pasado Diablo mano Sí Ay no Sí ¿Entiendes? Sí Porque mira El lápiz hoy Se ha esmerado En Instagram Ha escrito el lápiz No El sacó la carta Sacó letras No El sacó la carta Que tenía bajo la manga El sacó video de Foca Que ni Foca no tiene Video que no estaba En ningún lado No sé de dónde lo sacó El lápiz le pidió A Meli Melo El iPhone 5 Yo creo que Lápiz Tiene el iPhone 5 De Meli Melo Le dijo mira Por el draw Mándame Todos los videos Que tú ves que digan Bobo y llora Oye Si Instagram Se hubiese soñado De que alguien Iba a crear una cuenta Con tres seguidores Le hubiese puesto En la otra CEO de Y tú vas a la otra cuenta No tiene nada O sea Es una cuenta que él abrió Que dice Que él vende algo Y ya Él es el CEO Pero no hay más gente En esa cuenta Él es el único CEO Si no Y como Cuando se creaban Cuentas de fans Él la creaba El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo Que te iba a decir Que si los creadores De Instagram Se sueñan De que las mujeres Iban a hacer cueta Para hacerse pregunta Ella misma No lo hacen ¿Por qué estás tan buena? Y que viene Y responde Y la soltera La primera que sube ¿Tienes novia? Ajá Si Oye pero ellos Ellos por lo menos Predijeron el futuro Tú dijiste que ellos Empezaron con fotos Cuatro por cuatro Y las chapeadoras Todavía siguen con eso Son madre cuatro por cuatro Y todo No es el popi No es el popi Eso fue César ¿Qué es el problema? Si Instagram se hubiese imaginado Que iban a coger los DM Para estar diciéndole algo Que le dicen a Miguel A Pío Y a los popis Y dicen que el que responda primero Es el que cae Diablo sí El mismo mensaje Le cambian la cualidad Y le ponen El nombre y el nombre El nombre y la cualidad Miguel a mí me gusta tu boca Miguel no responde Pío me gusta tu nariz Ajá que sí Preguntan a mí Estarle me gustan tus ojos Yo cero Habladora Déjese de bailar Elías me gusta tu risa Elías me gusta tu risa La misma tipa Cuando revisamos todo La misma un beso La misma tipa Ella mandó un beso A los cuatro A ver quién respondía Cambió nombre Nada más cambio el nombre Y nada más caí yo El casado Vamos con la gente Que la gente Instagram se hubiese soñado Si entran Los creadores se hubiesen soñado De Instagram De que hay personas que te tiran De que ellos te pueden llevar Tu cuenta a 100 mil seguidores Cuando la cuenta de ellos No llega a 3 mil No llega a 3 mil Y él sube cuenta a 100 mil Así no Buenas tardes Hello 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 Óyeme Si la gente de Instagram Se imaginan Que tú lo ibas a usar Para brechar tu ex No lo creo Mi madre Mi madre Si se hubiesen imaginado eso El que brecha Por lo menos Debería ser Tú sabes que Los otros días Yo me sorprendí Que Instagram Le bloqueó como Eliminó una valse cuenta Muchísimo seguidores Lo devolvieron Lo devolvieron Pero debieron hacerlo Porque tú Porque tú Esa gente Que tiene cero seguidores Y un paisaje de fotos Así mismo es Sigue todo Cero fotos Él sigue mucha gente Y cero fotos Si Instagram Se hubiese soñado Él nunca supo Que ha pasado Si Instagram Se hubiese soñado De que pone La opción Bloquear A este usuario Y a todas las cuentas Que él tiene Tú perdías 20 seguidores Si No la crean Porque tú le das A bloquear a una gente Y le dices Oh Y tú te seguido Yo perdí ¿Qué pasó? No, no Una vez Una vez Yo bloqueé a una gente Así Y se me fue un famoso Verificado Verificado Mira Si Instagram Se hubiese imaginado Eso Lo de los tumbes Hubiese puesto La herramienta Antes de cambiar De tú darte cuenta Los nombres Cuando lo cambian Porque antes No la tenía Y luego se la pusieron Porque se dieron cuenta De que cuando tuve Algo que estaba vendiendo Es tu usuario No Es celular Flow celular Y tú entras Pac Este usuario Ha sido cambiado De nombre 15 veces En los últimos dos meses Celular flow 1 Celular que se yo Que todo Cada vez que tumban Una gente Le cambian el nombre De una vez Buenas tardes Hello Si Instagram Hubiera sabido Que todos los videos De Reel Son de TikTok No lo hubieran hecho ¡Ey! 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 Es verdad, es verdad, es verdad Todo real Es real Porque la gente Están descarada Porque Busa el original No, no El original no Ellos lo guardan de TikTok Con todo y logo Dice TikTok Al final una promo A TikTok que le están dando Porque a ustedes Que vayan Que chulo los Reels Al final TikTok Arroba tal Ah ok Voy pa TikTok mejor El algoritmo de TikTok Es más inteligente Que él te riega los videos De ellos Pero si tú subes un video Que tiene un tag De otra vaina Entonces te lo recortas ¿Es verdad? Te lo recortas Si tiene un tag De Instagram O de Facebook Ellos Cero al cancel Buenas tardes Buenas tardes Y eso Buenas tardes Si Instagram Si Instagram Si te hubiese imaginado Que la gente Lo que lo iba a usar Era para crear Tiendas virtuales Con ropa de ching El primer metaverto El primer metaverto No, no, no Ropa de ching A 3500 Normal Y la compran a 10 dólares Y lo peor es que No te ponen el precio ahí No, no te lo ponen ¿Cómo que dices? Que el precio es Precio por DM Por DM Más info por DM ¿Sabes qué le falta a Instagram? Que tú puedas agrandar la foto Porque hay gente Que tiene el Instagram privado Y la foto es súper chiquita Y tú la ves ya en la playa En bikini Lejísima Y tú tienes que seguirla Y cuando tú entras Y tú te haces No me lo hagas No No Es verdad Tiene que tener ampliado Y pintamos toda la casa ¿Qué es eso? Buenas tardes Por eso no es en la casa Estamos en vivo Mira Yo quiero que hagamos Una pausita A los tiempos de atrás ¿Ustedes se acuerdan En los tiempos de pandemia Cuando Instagram Nada más entraba Pa ver los live De Don Miguel Sí Sí, sí, sí Ahí sí, ¿verdad? Hubo una temporada Hubo una temporada No, no Pero La carne Y había gente Que nada más entraba A los live de Don Miguel Para tirar el screenshot A los que estaban ahí Sí A los que estaban ahí Y aunque no comentaran Los buscaban entre los que están Conectados en la baile Y ni habla Y lo publicaban Dicen, mira Este señor casado ahí El marido tuyo Si Instagram hubiese soñado Que en nombre Tú ibas a poner Dicen La ñata La kiss Ñao, ñao La chaca Gló, gló, gló Con tanta letra Dicen No, el popi Oye, si Instagram Debió poner Que cada vez Que comenzaron videos Tú no tuvieras que decir Buenos días, mis amores Si se me supiera Que hay gente que iba a decir Para los que me han preguntado Y nadie le preguntó Eso es amigo Imaginario Tú tienes que decir La gente que te pregunta Está aquí con nosotros Ahora mismo Buenas tardes Buenas tardes Ya que el tema es Instagram Ariel Yo te quiero preguntar Yo a veces entro A muchos Instagram A muchas mujeres Que están durísimas Y yo la sigo, sí Y yo veo que a Ariel Le crea Sí Hermano Ariel es productor Ariel es productor Él fabrica contenido Hermano Él tiene que invitar Personalidades Y tiene que seguir Todas las mujeres Buenas tardes Eso fue de Que pinini Que llamaron Dale ahí Oye Ahora también Hablemos de algo Instagram se imaginaba Que por ello Si me rompe a mitades Porque hay gente Que te dejan de hablar Nomás porque tú Dejaste de seguir Es verdad Es real Es real No, Instagram Instagram tiene que tener Una función Para tú dejar de seguir Una gente Y que él no se dé cuenta Es verdad Pero que él empezó Con Chime Porque él empezó Con una Que lo quitaron ¿Te acuerdas De una página Que tenía Instagram Donde tú vayas Lo que hacía el otro? Fulano le dio la foto De fulana Eso es barato 20 mil matrimonios Eso fue lo mejor Que hicieron Ahora la confusión Más grande que tiene Instagram Ahora Es con los tígeres Que chequean ¿Quién pide verificación Y quién no? Nabil manda una a diario La vaina de verificación Y ellos Déjame verificar Quién es este tíger Ya han puesto Ahora que hay que poner Esta foto del periódico Para complicarla más Y no importa Los empleados de Instagram Ellos mismos se rieron todos Aprovechen al doctor Por favor Por favor Buenas tardes Hello Pero la verdad Que a alguien le gustan Las llamadas internacionales Son dos veces Que ya coge el teléfono No que no mereces tú Que estés en línea No mereces tú Que estés en línea Da la luz No pero ¿Qué es lo que Con los videos Eso? Que dicen Que tú tienes Cierta parte Del cuerpo oscuro Que este jabón Y eso Así Si tú tienes Tienes el sombaco negro No porque si Imagina que iban a hacer Esos videos De esas mujeres Depilar La depilan En la esquina Instagram Esto no es para Crema blanqueadora Botellas milagrosas Y los trucos Para los tigres Y la depilación Con cera Y las mieles Que dan potencia Y las cosas Los te Buenas tardes Buenas noches Oye Si Instagram Se imaginaba Que las mujeres Ahora Son consejeras Matrimoniales No salen Si no porque Todos los influencers De este país Dan consejos Si Ahora Tú no ves Todas estas mujeres Y que Mira mamita Si tú supieras Que yo si Tú no Eso me tienes alto Ya La nacionalidad Tiene que tener la Instagram Cuando tú estás En el perfil Isleña Tiene que estar ahí Obligado Hija de Dios Hija de Dios Dale ahí Dale ahí Rompe Si Instagram Lo hubiera sabido Me dio un tornado Si Instagram Lo hubiera sabido Que las mujeres No se iban a saber Que si los creadores De Intra Superna Que lo no el papi Dejar a la universidad Para Delicarse a las redes sociales No Pregor todavía Si ellos se integraban Por lo menos De que una gente Se iba pegada Y que bailando Haciendo mueca No lo creaban No lo creaban No No Buenas tardes No lo crean Buenas tardes Sí Dale a luz A mi me gustaría Que alguien de Instagram Me explique Como yo Pensé los otros días En comprar Un Toyota Corolla Y después De toda la publicidad Que me salía Era de Toyota Corolla Real 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 Tú lo piensas Tú lo dices Y tú entras Como viste En contra la publicidad De esa vaina Yo quiero limpiar Mi vagina de buque Porque yo un día Me puse de un juego De los gigantes Y a mí no me salen Peloteros ahí Yo lo abro ahora mismo Y hay 50 mil peloteros Tirando peloteros A mí lo que me salen Es casa Es casa Ya yo no quiero Ver peloteros A mi carro Buenas tardes También Acorda lo que te salga Es tu condición Es tu necesidad Buenas tardes Buenas Sí Salud ¿Tú hubiese imaginado Que las mujeres Iban a coger Instagram Para hacerse 10 fotos En traje baños diferentes En la misma playa Sí ¿No lo sabes? Llevan 10 a traje baños Se hacen 10 fotos Y la suben No, no Aria ¿Mensual? Si te agradezco Que la gente repite Tanto el mismo recuerdo Que sube Todos los jueves Es lo mismo Ariel Yo quiero saber Si en China La gente que usan Instagram Y dice Que lo que son Los siguientes tíos Son de Belize No, ahí hay pilas dominicanos Yo quiero saber Si en China es así La mitad Son dominicanos La mitad Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Me escuchan? Sí Estamos aquí Óyeme Si en China hubiera sabido Que un Prieto ligando crema Se iba a volver blanco Y después un prendedor No lo crean Una última Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es lo que papá? Dale ahí Acá Pero Casero no llama Cuando Eliano está ahí No dimos cuenta Es la misma persona Sí No dimos cuenta Es como el Stanley Que tiene el negocio Sí Es el Stanley Que le coge la llamada A él Ya Sí, oye Esa era la llamada De él Buenos días Buenas tardes ¿Qué es lo que? De nuevo Oye Si Instagram hubiera sabido Que esa aplicación Le iban a coger Mosel y Alessandra Para tirar cebolla No lo hubiera creado Oye Si Instagram hubiera sabido Que Cualquier gente Te iba a decir a ti ¿Quieres ser tu propio jefe? No lo creaban No, no No lo creaban Si yo sabía que era por la puya No le ponen letra A los stories ¿A lo que? Sí De verdad No le ponen letra Emoji De que desahógate con emojis Sí No, no, no De que aquí Cuando un artista Se va a desahogar por algo Es un story con letra Sí Porque hay que dejarlo ahí Y si Instagram Se hubiese imaginado Que hay un lenguaje De Instagram Que ni de programación Que consiste en Dale a foto vieja Así Hay una conversación Es que dale No hay que escribir No hay que escribir Y allá La última foto Y ella responde Otra Que este vuelo aquí Esa es la rutina Que ella Que tú agarres Le da para abajo Le da para abajo Le da seis años Para abajo Y tú le doy un like Tan 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 Y ese te sale Porque te salen Esa es la notificación Que más duro Te sale La más grande El corazón Te sale Te sale Que esta ley De foto Una foto De hace doscientas Cuarenta y dos semanas Y a mí lo que me da más miedo Cuando yo bajo Tanto, tanto, tanto Y encuentro un like De un amigo Mijo Y yo ande el diablo Y que aceptar Aquí, Darío Santana Bueno, nosotros regresamos mañana Ah, no Que no estamos en el radio No No regresamos Yo soy tú y me quedo Así Ay, ay, ay ¿Cómo que se despiden aquí? Así Normal, adiós No, y regresamos mañana ¿Y mañana es? Ah, mañana es cualquier otro día Después de hoy Nos regresamos el lunes Dale Cualquier otro día Después de hoy